En un gran homenaje a la paz en Nicaragua, la Policía Nacional de Nueva Segovia inauguró la segunda comisaría de la mujer en el municipio de Macuelizo y la 313 a nivel nacional. Celebramos en grande el día de hoy por la paz que Dios nos da y nos brinda cada día. Reconquistamos porque sin la paz no podemos vivir y no podemos avanzar. Esta nueva comisaría hace mérito a una valiente y honorable mujer segoviana. Por su legado revolucionario histórico a nuestro pueblo, especialmente al municipio de Macuelizo, hoy honramos su memoria y en su honor la segunda comisaría de la mujer, compañera Azucena del Rosario, Antunes Borja. Las comisarías de la mujer en Macuelizo atenderán aproximadamente a una población femenina de 4.000 habitantes y otra cantidad considerable de niños, niñas y adolescentes. Las comisarías de la mujer son puertas de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Brindan protección, ayuda y orientación a las personas, principalmente están para escucharlas. Desde Macuelizo, Nueva Segovia, Alina Lorío.